Giro de 180 grados, Santiago Bissell de 3 en 3, Litsy, bienvenida, actriz y cantante picudísima. Noventas Pop Tour. Así es. ¿Qué tal? ¿Por qué tan bonita esta niña? Muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes y pues para platicarles que este 2 de diciembre vamos a tener el comienzo de la Navidad con el Noventas Pop Tour, es un Christmas Party y va a estar John Secada con nosotros. ¡Wow! De invitadaso y va a estar Laura León también. ¡Órale, la tesorito! La tesorito, así es que va a estar muy divertido. Toda la gente que no ha visto el Noventas Pop Tour, pues los invitamos a que vengan a divertirse. Es muy divertido. Sí, dura casi cuatro horas. Exacto, te diviertes porque estás escuchando todas las canciones que escuchabas hace 20 años y bueno, la gente baila, canta, se divierten, van con amigos, con la familia. No sé si han ido ustedes, pero bueno, los invito a que vayan este 2 de diciembre porque se pone muy bueno. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del show? Híjole, creo que compartir con mis compañeros los momentos icónicos de canciones que son icónicas de los 90 y ver al público cantándolas al unísono, eso es súper mágico. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Va a Caló, va a Sentidos Opuestos. No, no, no. O B7. Mercurio. Se arma un buen... No, B7 ya no está. ¿Ya no? No, está KBA, JNS, GB5, que ahora se llama GD5. Mercurio, ¿qué tal? Sí. No, hombre, cállate, pues estamos volviendo a nuestra edad. Ustedes se acuerdan de andar bailando en los antros con esas canciones. No eran antros, eran discos. Exacto, era discoteca. Sí, no, si decíamos antro era como... ¿Qué? Mal visto, mal visto. Éramos, parecías, pues, golfa, no sé cómo se dice. Exacto, sí, sí, era de mala muerte. Se hablaban de antros de mala muerte. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, este planazo es para el 2 de diciembre, si no me equivoco. Así es, 2 de diciembre, ya estamos a nada. Tenemos que ir preparadísimos, disfrazados de Santa Claus. En Superboletos, ya están a la venta. Y, bueno, en taquilla también se pueden comprar. Entonces, pues, bueno, invitadísimos todos. Ojalá que se animen a ir. Y, bueno, ya es la arena número 21. Híjole que padre. Porque ya tenemos 6 años con el 90's Pop Tour. Mira la cara de todos. Todos se quedan... Ahora se quedan con los 90's Pop Tour. ¿Tres horas? ¿Tres horas de concierto? Sí, casi cuatro. Cuatro. Qué padre. Yo me eché un concierto de cuatro horas y se te pasa bastante rápido, ¿eh? El de Taylor Swift. ¿De quién? Ah, claro. ¿Cuatro horas de lo cantando? Tres horas cuarenta. Tres horas y media. Bueno, para lo que cobró, qué bueno. Para lo que cobró. Cobró cuatro millones de dólares por concierto. Wow. De México se llevó 16 millones de dólares. ¿Quién, Litsy o quién? Wow. ¡Ojalá! Eso va a ganar cuatro horas. No, no, no. Litsy de al millón por hora, pues no. ¡Ojalá! Ojalá. ¿Cómo la ves? No, sí. Oye, ¿qué tal eso? No, pues impresionante. Ándale, Litsy, vamos cobrando eso. Sí, ya. Justo tan mundialmente. ¿A quién le marcamos para exigirlo? Exacto. ¿A quién le marcamos para exigirlo? Ay, me da mucho gusto verte. Sí, de veras, con mucho cariño. Ahí está. Compren sus boletos para ir al 90's Pop Tour. El Christmas Party. El Christmas Party. Estoy emocionado, la verdad. ¿Sí? Quiero ir a vivir lo que era la disco para ustedes. Te va a encantar. Te vas a divertir mucho. Quiero vivir lo que era la disco. Y además yo soy alma vieja, entonces lo he hecho varias veces. ¿Sí? Sí. Pero tú estás muy joven. ¿Cuántos años tienes? 22. Ah, sí. Están muy chiquitos. No, ya. Baila, dice. Ya. 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 22 años, pero sí. Un quien vive, ¿no? El joven y yo. ¿Qué dice? Un quien vive de la edad. Oigan, ¿qué programón oye? De veras, qué gran chorcha. Y esto de conversar, qué maravilla. Emilio, me da un gusto que no haya estado en el mentado teléfono todo el programa. Ay, sí. Muchas gracias. ¿Verdad? Sí, sí. La verdad es que se agradece mucho. Emilio ya no atiende de 11 a 1. Amén. Amén. Hasta el lunes en punto de la hora. Mañana de 4 a 6 lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Y el lunes aquí estaremos. Bueno, no, desde Monterrey, para todo el país y más allá de las fronteras. Buenas tardes.